Buenos días a todos. Quiero primero agradecer al doctor Gustavo Restrepo, al doctor Juan Manuel Senior, por haberme invitado a participar en esta actividad académica de la clínica. Para mí como jefe de la unidad con intensivo es muy importante poder aportar un granito de manera a toda la actividad académica que hacemos en la clínica todos los días. Vamos a revisar durante los próximos 30 minutos el tema de shock cardiogénico y vamos a darle un enfoque desde el punto de vista de qué hacemos nosotros en la unidad con intensivos con estos pacientes y vamos a revisar un poquito, o un poquito no, en detalle qué hay en la literatura acerca de todo lo que hoy en día hacemos con los pacientes de shock cardiogénico. Vamos a empezar con definiciones. El shock cardiogénico es un estado de shock similar a lo que sucede con otros tipos de shock donde hay unos signos importantes de baja perfusión sistémica, hipotensión arterial, oliguria, compromiso del sensorio, extremidades mal perfundidas, todo esto desencadenado por disfunción miocárdica. Pero también lo podemos definir desde el punto de vista hemodinámico y estos son como los criterios que utilizan la mayoría de los estudios que ingresan pacientes con shock cardiogénico a diferentes protocolos. Una presión arterial sistólica por debajo de 90 o 30 milímetros de mercurio por debajo de la presión basal del paciente y que se sostenga durante un periodo de 30 minutos o que necesite vasopresores para poderse corregir. Una presión de cuña capilar pulmonar mayor de 15, en estudios de 10 o 15 años hacia atrás se utilizaba un valor de 18, esto se ha modificado. Y un índice cardíaco menor de 2,2, también se ha modificado, en el pasado utilizábamos 1,8. Estas tres cosas con los signos de hipoperfusión sistémica que ya vimos en ausencia de hipovolemia, de hipoxemia o de acidosis. La causa más importante que lleva a los pacientes de shock cardiogénico es el infarto agudo del miocardio, todos sabemos esto. La incidencia en pacientes que hacen infarto agudo del miocardio está alrededor del 7 al 10%, es decir, entre el 7 y el 10% de los pacientes que ingresan con infarto llegan o van a desarrollar shock cardiogénico. Y la mortalidad está entre el 70 y el 80%. Y esto ha sido estudiado a lo largo del tiempo. Hay dos publicaciones grandes, una en New England en el 99 y otra que enseguida la vemos en Circulation, de un grupo que se dedicó a estudiar en una población, en una ciudad en el norte de los Estados Unidos, en un área metropolitana, en el estado de New England, qué pasaba con los pacientes de shock cardiogénico a lo largo del tiempo. Entonces, la primera publicación la hacen en un periodo de 22 años, de 1975 a 1997. Aquí vemos la incidencia de pacientes y vemos cómo se ha mantenido más o menos estable a lo largo del tiempo, con un promedio de 7,1. Hubo por aquí un pico en 1988, pero más o menos volvió al histórico de los años anteriores. Y con respecto a la mortalidad, está muy claro que los pacientes que hacen shock cardiogénico definitivamente tienen un riesgo altísimo de morirse con respecto a los que no hacen shock. Pero lo importante acá, la tasa de mortalidad total durante los 22 años fue del 77%, pero lo llamativo aquí es que a partir de los 90, esta tasa empezó a disminuir gradualmente. Y quizá la explicación de esto es que aquí empezó, venía empujando de manera importante todo el desarrollo de las técnicas percutáneas y de la cirugía de respiración miocárdica para estos pacientes. Pero estos mismos autores publican en Circulation del 2009 una prolongación de la serie, ya no hasta el 97, sino hasta el 2005, para mirar qué pasaba. Y miren que la incidencia de pacientes con shock a partir de la década de los 90 y luego del año 2000 baja de manera importante. Veníamos con un 7,5 por acá en 86, 88 y miren cómo para el 2003 la incidencia de pacientes con infarto que hacen shock cardiogénico es de 4.1% y esto posiblemente va en relación con lo mismo. Ya en esta época, revascularizar los pacientes o reperfundirlos en forma temprana tenía algún impacto. Y lo mismo lo encontró en la mortalidad. Miren la mortalidad que había entre el 78 y el 81, 76.1% de pacientes en shock cardiogénico con infarto fallecían. Miren que a partir de los 90 esto empezó a caer de forma importante y aquí en el 2003 la mortalidad es del 45%. Entonces, algo hemos hecho bien hecho o algo hemos hecho bien con respecto a estos pacientes de shock cardiogénico a lo largo de los años. La mortalidad global durante los 30 años fue del 65.4%. Pero no solamente el infarto produce shock cardiogénico. Hay muchas otras causas también que debemos siempre considerar. Dentro de ellas, las complicaciones mecánicas del infarto. La mayoría de los estudios que vamos a ver de pacientes con shock cardiogénico excluían dentro del grupo de aleatorización los pacientes con complicaciones mecánicas, pero son una causa bien importante. La insuficiencia mitral aguda severa por isquemia o ruptura de los músculos papilares, la ruptura del séptomo interventricular, la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, el taponamiento pericárdico o el infarto de ventrículo derecho que no es una complicación mecánica como tal, pero tiene una mortalidad alta también. Las cardiomiopatías de diferentes tipos también producen shock cardiogénico. La miocarditis aguda de origen viral o de otras etiologías, la cardiomiopatía peripártica ocasionalmente la vemos, fallas cardíacas de bajo gasto en estados terminales, la cardiomiopatía hipertrofia con obstrucción al tacto de salida y una patología que estamos viendo con relativamente frecuencia, que es el síndrome de TACOP2 o la cardiomiopatía de estrés, también puede proceder shock cardiogénico. También enfermedades valvulares, la insuficiencia mitral aguda por ruptura de cuerdas tendinosas, la insuficiencia aórtica aguda, por ejemplo en los casos de disección aórtica hacia atrás, la estenosis mitral aguda o crónica a la cual se le suma una taquiarritmia, meta los pacientes en shock cardiogénico o la disfunción de válvula protésica. Y hay otras condiciones, digamos menos frecuentes, pero hay que tenerlas en mente, el síndrome de disfunción metricular izquierda posbomba después de bypass cardiopulmonar prolongados, en centros donde se hace cirugía cardíaca, como en la clínica Medellín lo vemos relativamente frecuente, estados de shock séptico con disfunción miocárdica severa, se ve con relativa frecuencia en pacientes con sepsis severa de diferentes tipos, el trauma cardíaco cerrado penetrante, el rechazo al trasplante ortotópico y la embolia pulmonar masiva. Entonces, como vemos, los diagnósticos diferenciales son grandes, pero sin embargo el infarto agudo del miocardio sigue siendo la causa más importante y la mayoría de las publicaciones y las cosas que vamos a ver a continuación van dirigidas como a los pacientes en shock en presencia de infarto agudo del miocardio. Esta es una distribución de las etiologías de shock cardiogénico, estos son 1,190 pacientes que se recogieron como parte de lo que se llama el registro del estudio de shock, el estudio de shock lo vamos a ver en detalle posteriormente, es quizás el estudio REINA en ese tipo de patología, pero paralelo al estudio, las personas que hicieron este trabajo iban haciendo un registro de los pacientes que no alcanzaban a ser aleatorizados a las intervenciones que el estudio necesitaba. Esos pacientes los recogían, aparte en un registro especial, se recogieron 1,190 pacientes, todos con infarto, todos con shock cardiogénico y miren las causas, la gran mayoría de ellos es disfunción ventricular izquierda, 884 pacientes. Y las otras, insuficiencia mitral aguda, ruptura del centro interventricular, shock del ventrículo derecho, ruptura de la pared libre, 306 pacientes. Y esto lo vemos también acá. Este es un número mayor de pacientes, 1,422 pacientes. Aquí juntaron las dos series, todos los pacientes del registro más los pacientes del estudio de shock que alcanzaban a aleatorizar, que fueron 302 pacientes. Miren que más o menos se conserva lo mismo, ¿cierto? La primera causa es disfunción ventricular izquierda, la ruptura del septum interventricular aparece como segunda causa, pero cuando miramos la mortalidad, esta es la mortalidad del grupo total de pacientes, 60.1 y miren la mortalidad de los pacientes con ruptura del septum interventricular. Esta fue la que más muertes produjo de todas las causas descritas acá de shock cardiogénico. Pero la falla ventricular izquierda sigue siendo la más importante. Pero metámonos en un tema un poquito más interesante, ¿qué produce shock cardiogénico? ¿Cómo llega un paciente a un estado de shock cardiogénico? Todos ustedes conocen lo que hemos leído siempre de la teoría de la isquemia llevando a la isquemia, ¿cierto? Un infarto agudo, se produce un evento isquémico, hay disfunción ventricular, baja perfusión coronaria, eso produce más isquemia y esto termina en un círculo vicioso y en una espiral en bajada que finalmente termina en la muerte y es básicamente lo que vemos aquí. Cuando aparece un estado de disfunción miocárdica por infarto y por isquemia, se cae el gasto cardíaco, se cae el volumen latido, esto produce hipotensión, esta hipotensión disminuye la presión de perfusión coronaria, eso genera más isquemia, esa isquemia genera más disfunción miocárdica y termina en un círculo vicioso que finalmente lleva al paciente a la muerte. Y a eso se le suman dos elementos adicionales, ¿cierto? El bajo gasto y el bajo volumen latido y la hipotensión produce hipoperfusión sistémica, esto se traduce en acidosis láctica. Y en activación de una serie de mecanismos compensatorios, neuroadrenérgicos y reina angiotensina que producen vasoconstitucción periférica, aumentan la poscarga y desequilibran más la entrega del consumo de oxígeno y retención de líquidos. Eso produce más disfunción miocárdica y muerte. Y además de eso, también hay disfunción diastólica, se aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, eso produce congestión hacia atrás, el paciente es edema pulmonar, desarrolla hipoxemia, desequilibra más la entrega y el consumo, hace más isquemia y finalmente termina falleciendo. Pero lo llamativo de esto es que cuando analizaron los pacientes del estudio CHOC, como les digo, el estudio más importante en CHOC cardiogénico desde el punto de vista de intervención, esta es la publicación del diseño del estudio que se hizo en American Heart Journal en el 99. Y finalmente en el New England Journal, en el mismo año, ya aparece los resultados del estudio. Cuando miraron estos pacientes se dieron cuenta que ese concepto de hipotensión, hipoperfusión, disfunción miocárdica, parecía que no se cumpliera en todos los pacientes. ¿Por qué? Fueron a mirar las fracciones de eyecciones promedio de todos estos pacientes y vieron que en el grupo de rebascularización estaban 29 con 1 y en el grupo de terapia médica 32 con 5, en promedio 30, o sea, no tenían una severa difusión diastólica. Segundo, un porcentaje grande de los pacientes hicieron fiebre con leucocitos elevados. Tercero, las resistencias a procuridades sistémicas no estaban tan altas. Entonces, todo esto sugería que posiblemente había un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que estaba contribuyendo a lo que pasaba con estos pacientes. Entonces, se plantea la teoría de que además de todo esto que miramos en el espiral en bajada, se suma una inflamación sistémica mediada por óxido nítrico y un estado de vasodilatación sistémica que produce más hipotensión y favorece a la muerte. Y esto se vio, digamos, confirmado en este trabajo publicado en archivos de medicina interna, también del mismo grupo de investigadores del estudio CHOC, donde cogieron específicamente los pacientes que hicieron fiebre y síndrome de respuesta sistémica. Fueron 302 pacientes, de esos 59 hicieron síndrome CIRS, finalmente quedaron 54 en el grupo de estudio y miren, de esos 54, 40 tenían hemocultivos positivos y 14 tenían hemocultivos negativos y 243 que no hicieron CIRS. Miren, las resistencias vasculares sistémicas de los pacientes que hicieron CIRS con respecto a los que no hicieron, una diferencia estadísticamente significativa, estas alrededor de mil y los que no tenían CIRS, mil 400. Entonces, si llevamos esto a números porcentuales, podemos decir que el 18% de los pacientes con shock cardiogénico desarrollan síndrome de respuesta inflamatoria, de estos el 13% tiene hemocultivos positivos, hemocultivos no, perdón, cultivos positivos y de estos más de la mitad son hemocultivos. Es decir, el 9% del total de pacientes con shock cardiogénico nos van a cursar con hemocultivos positivos. Pero, ¿cuáles eran los predictores para que esto sucediera? Básicamente, encontraron dos en un análisis univariado, el haber sido sometido a una cirugía de bypass, el 40% de los pacientes que fueron a bypass tenían hemocultivos positivos y segundo, tener resistencias vasculares sistémicas bajas desde el principio. Cuando estas dos cosas las compararon en un análisis multivariado, el tener shock vasodilatado fue un predictor independiente de hacer CIRS con cultivos positivos en pacientes con shock cardiogénico. Entonces, hay un componente inflamatorio muy importante además de la difusión neocárea que ya les mencioné. Y esta es la sobrevida de esos pacientes. Aparentemente, le fue más mal a los que no hicieron respuesta inflamatoria sistémica. Miren, la sobrevida de los 30 días fue de 47 contra 55 y 64. Esto cuando se llevó a un Kaplan-Meyer no había diferencia estadísticamente significativa entre los números, pero cuando esto le hicieron una regresión de Cox utilizando variable independiente de tiempo, se encontró una cosa bien interesante. Los pacientes que hacen shock cardiogénico con CIRS y cultivos positivos tienen 2.2 veces más riesgo de morirse que los que no hacen respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, con este trabajo quedó claro que además de lo que les mostré inicialmente, hay otros mecanismos de la difusión que lleva a la muerte y es un proceso mediado por citoquinas ya sea liberadas por el proceso de necrosis muscular a nivel del corazón o por infección o por sepsis, básicamente interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto, digamos que despierta la sintasa del óxido nítrico indocible, se producen grandes cantidades de óxido nítrico y los pacientes terminan en una vasodilatación severa e hipotensión que se vuelve refractaria, es decir, un estado de shock vasodilatado refractario y que finalmente lleva a la muerte. Y esto se suma a la difusión miocárdica por isquemia que vimos al principio. Y hay otros dos conceptos bien interesantes que es el de miocardio aturdido y miocardio hibernante. Miocardio aturdido básicamente es una difusión posisquémica del músculo cardíaco que inclusive no se recupera rápidamente aún después de haber revascularizado los pacientes y se debe fundamentalmente a radicales libres o alteraciones en la homeostasis del calcio. Y el miocardio hibernante que es un fenómeno como de compensación donde aquellas porciones de músculo que tienen mayor compromiso en su circulación coronaria disminuyen su capacidad contractil tratando de equilibrar demanda y entrega y evitar necrosis a posteriori y que se corrige con la revascularización. Pero lo importante de estas dos cosas no son las definiciones sino que estos dos fenómenos se ven en el paciente en shock cardiogénico y estas porciones de miocardio con estas características conservan reserva inotrópica y conservan capacidad de responder a catecolaminas. Por eso eso es uno de los digamos de los criterios o de las justificaciones grandes para intentar revascularizar rápidamente estos pacientes. Pero entonces ¿qué hacemos con ellos? Siempre hay una aproximación diagnóstica inicial el ecocardiograma es muy importante sobre todo para descartar causas mecánicas de complicaciones de infarto. Hay unas medidas de manejo básico general que siempre las debemos hacer la oxigenación estos pacientes hay que tener un bajo umbral para ponerlos en ventilación mecánica recuerden que un paciente en edema pulmonar en insuficiencia respiratoria el trabajo de los músculos respiratorios le consume más o menos el 25% del gasto cardíaco entonces si usted quita el trabajo respiratorio y pone al paciente en ventilador usted puede mejorar la perfusión sistémica se pone en ventilación mecánica en forma temprana monitoreo mejoría del dolor y lo primero que hacemos es un reto con líquidos tratando de estabilizar los pacientes entonces esto rápidamente es la clasificación de Kilib y de Forrest clínica y por hemodinámica que para nosotros todavía sigue siendo muy útil los pacientes en shock cardiónico son la clase 4 de Kilib o los que tienen estos criterios que les mencioné al principio entonces llegamos a un punto donde podemos tener tres situaciones un paciente con signos de hipoperfusión sistémica un paciente que perfunde bien pero que está en edema pulmonar o un paciente que tiene una adecuada perfusión todos estos tres grupos tenemos que obligar a llevarlos a una reperfusión tratando de recuperar miocardio viable pero dependiendo de en qué estado estamos hay algunas intervenciones si tenemos un estado de hipoperfusión pues utilizamos sinotrópicos y vasopresores o balón de contrapulsación intraórtico si tenemos un estado de edema pulmonar agentes vasoelatadores hidréticos pero miremos esto en detalle qué es lo que nosotros hacemos empecemos por el paciente hipoperfundido entonces el paciente que está en shock básicamente lo que tenemos que hacer es rápidamente mejorar su presión arterial para que mejore perfusión coronaria y perfusión sistémica y tenemos varias herramientas hemos caminado desde dopamina noradrenalina hoy en día vasopresina con estos conceptos nuevos de síndrome de enfermedad sistémica dobutamina milrinone y algunas experiencias con levozimendan en términos generales en los pacientes que están severamente hipotensos empezamos con dopamina o con noradrenalina hoy en día la preferencia es hacia la noradrenalina cuando estamos seguros es que hay un componente de shock vasodilatado adicionando a la fisiopatología pues podemos adicionar vasopresina y si el paciente no está hipotenso pero persiste con hipoperfusión sistémica pues utilizamos sinotrópicos como dobutamilrinone tengamos en cuenta que esos dos medicamentos además de mejorar la contractilidad abren la resistencia vascular sistémica entonces te pueden poner los pacientes hipotensos hay que utilizarlos con cuidado y lo mismo sucede con el levozimendan que es un actúa a través de los canales de ATP dependientes de potasio entonces también te pruebe por decir vasodilatación lo claro es que esto te sostiene el paciente te mejora la perfusión pero solos en términos generales no funcionan y algunos de estos medicamentos aumentan el consumo de oxígeno del corazón entonces te sostienen el paciente te mejoran por un rato la perfusión pero pueden inclusive en algunos de ellos aumentar la mortalidad por lo que les estoy contando recientemente se publicó en el Nibin en el 2010 una discusión en el grupo del doctor Banzá en Bélgica de que es mejor para tratar los pacientes en shock si dopamina o norepinefrina y realmente pacientes en shock cardiogénico hipovolémico o séptico no hubo ninguna diferencia en la mortalidad o en la sobrevida comparando los dos pero específicamente pacientes con shock cardiogénico parece que les va mucho mejor con norepinefrina que con dopamina entonces cuando estamos en un estado de shock con hipoperfusión periférica preferimos utilizar norepinefrina sobre la dopamina vámonos para el otro extremo los pacientes que tienen edema pulmonar básicamente esto lo manejamos con diuréticos o con vasodilatadores usualmente estos pacientes no están en shock y estos tipos de medicamentos definitivamente no se utilizan cuando el paciente está en shock y finalmente pues como lo más importante o lo que hacemos con estos pacientes desde el inicio que son las terapias de reperfusión entonces básicamente hay tres opciones o trombolizarlos o hacerles por vía percutánea o por vía quirúrgica una revascularización la trombolisis en shock cardiogénico definitivamente el consenso general es que no sirve hay algunos conceptos de baja perfusión miocárdica que hacen que el medicamento no llegue en cantidades adecuadas a los vasos y el porcentaje y la calidad de la reperfusión no es adecuada algunos trabajos han combinado la trombolisis con balón de contrapulsación tenemos el registro nacional de infarto 2 que mostró unos radios por debajo de 18% cuando se combinaban las dos cosas o el táctis que fueron 57 pacientes de los cuales a todos les hicieron trombolisis pero a 27 les pusieron balón el outcome era a los 6 meses en el grupo total no hubo diferencias con respecto a los que no se le puso balón pero en los de kilip 3 y kilip 4 parece que hay un beneficio de combinar las dos estrategias el problema es que en los centros donde hay balón usualmente hay posibilidad de hacer estas cosas entonces casi nunca ponemos balón con trombolisis combinadas parece que sirve como les digo cuando se pone en forma individual parece que no sirve dejemos esto a un lado y metámonos en esta que es la gran discusión hoy en día este es el el cuidado estándar de estos pacientes y está avalado por las guías de la Asociación Americana del Corazón pero miremos en qué se soportan estas recomendaciones entonces este es como les decía ahorita el estudio REINA para tomar estas decisiones que es el estudio CHOC se publicaron sus resultados en el 99 en el New England y básicamente lo que hicieron fue coger pacientes con shock cardiogénico en infarto a uno les hacían terapia de revascularización ya sea percutánea o cirugía eso ya lo decían ellos internamente y a otro grupo les hacían terapia médica sin revascularización miren que en el total del pool de pacientes 152 en el grupo de revascularización y 150 en el grupo de terapia médica no hubo ninguna diferencia en la sobrevida en los pacientes de shock cardiogénico con este tipo de intervenciones entonces digamos que para términos prácticos este estudio dio un resultado negativo pero ellos después miraron los resultados a 6 meses y a un año y parece ser que a 6 meses a los pacientes que se revascularizaron quirúrgico percutáneo les fue mejor que a los de terapia médica con un valor de P estadísticamente significativo y esto se conservó al año y definitivamente cuando los pacientes tenían menor de 75 años en shock cardiogénico revascularizarlos en forma temprana era la mejor estrategia para poder disminuir la mortalidad entonces ese es el primer trabajo esto se trató de replicar en un trabajo europeo que se llama el trabajo SMASH que es de menor calidad digamos metodológica que el anterior este se publicó en el European Health Union en el 99 este estudio fue un estudio con 55 pacientes tuvo muchos problemas de recolección de muestras porque los los investigadores o los directores de cada centro nos tenían claro qué hacer con los pacientes a veces los metían a veces no entonces se suspendió en forma precoz por eso logró reunir 55 pacientes y en este trabajo la mortalidad de 30 días fue exactamente la misma con un otro de 0,88 pero con un intervalo que pasa a la unidad o sea no había ninguna diferencia en revascularizarlos o hacerles manejo médico estas son las la sobrevivir a los a los 30 días de los 55 pacientes del grupo de invasivo y del grupo de terapia médica no hubo ninguna diferencia en el Kaplan-Meyer entonces miren que esta es la recomendación de la guía de la ciudad americana de corazón en circulation y esta recomendación para reperfundir los pacientes en forma temprana es una recomendación clase 1A pero se basa fundamentalmente en estos dos trabajos que les acabo de mostrar uno que dio resultados negativos pero mejoró a los 6 meses y otro con fallas metodológicas sin embargo eso es lo que hacemos el segundo punto de controversia es si les ponemos o no les ponemos balón ¿cierto? entonces que son los dispositivos de soporte hemodinámico mecánico no me voy a dedicar pues a hablar de esto sino que les voy a mostrar alguna evidencia sobre balón desde el 94 se empezó a dar cuenta que el balón podía servir aquí hay un trabajo básicamente evaluando el mantenimiento de la arteria coronaria relacionada con el infarto abierta cuando se les ponía balón a los pacientes que se revascularizaban y realmente el grupo de pacientes con balón tenía menos tasas de reoclusión menos angioplasas de emergencia y menos isquemia recurrente que no se disponía de balón y esto llevó pues a diferentes trabajos no aleatorizados la mayoría de ellos donde los resultados eran inadecuados en unos daba en otros no daba y a partir del 2010 se publicaron dos trabajos grandes tratando de darle respuesta a esta inquietud el primer trabajo que me parece un trabajo espectacular es muy bonito es publicado en crítica al que me dice en el 2010 por el grupo del IABP Choc Trial y este trabajo no evalúa mortalidad sino evalúa síndrome de difunción multiorgánica basándose en el apache fueron 45 pacientes finalmente quedaron 19 en el grupo de intervención y 21 en el grupo en el grupo que tenía balón 19 y en el que no tenía balón 21 y como les digo se basaban en el apache ellos miraban el apache en el momento inicial y al cuarto día y miraban si el balón de contrapulsación sumado al resto del manejo médico de los pacientes realmente tenía un efecto en la difunción multiorgánica basándose en el apache entonces miren y era como los apaches los apaches en los dos grupos eran prácticamente idénticos en el grupo de balón el apache bajó de 21 a 18.2 o sea 2.8 puntos y en el grupo que no tenía balón bajó de 22.4 a 20 2.4 puntos y estas dos medias no tenían ninguna diferencia estadísticamente significativa desde el punto de vista de mortalidad tampoco hubo ninguna diferencia 38.6 por ciento en el grupo de balón contra 28.6 por ciento en el grupo de no balón 7 pacientes contra 6 pero lo que sí me parece muy interesante es que retomaron o validaron el apache como un indicador de mortalidad independiente que tuvieran o no tuvieran balón estos son los apaches de los pacientes que sobrevivieron y de los que no sobrevivieron aquí están los muertos miren como el apache de los pacientes que no van a sobrevivir está alrededor de 30 y se mantiene con una tendencia a aumentar a los cuatro días en cambio los pacientes que van a sobrevivir a su shock cardiogénico el apache tiende a disminuir y logra un descenso de cuatro puntos entre el día cero y el día cuatro entonces hacer un seguimiento del apache entre el día uno y el día cuatro en los pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos conectados a todas estas medidas de soporte y vemos que el apache empieza a bajar eso nos da un indicio de que el paciente va a sobrevivir a su estado de shock cardiogénico como este trabajo no dio resultado ahorita se publicó este año también en el New England la segunda versión es el IABP shock trial 2 por el mismo grupo de investigadores pero aquí sí cogieron como outcome la mortalidad a los 30 días y miren pues los resultados no hubo ninguna diferencia en mortalidad en los pacientes que se les pone balón a los que no se les pone balón un RR de 0.96 con un intervalo de confianza que pasa a la unidad y esta es la mortalidad 39.7% en los que se le pone balón contra 41.3% a los que no se le pone balón con un valor de P de 0.69 basado en todas estas publicaciones esta de todas maneras es la recomendación de la Asociación Americana del Corazón para colocar balón o no y la pone como una recomendación clase 1 B entonces ya para terminar a pesar de todos estos resultados esto se comporta muy similar a las evidencias que nosotros tenemos de muchas cosas que hacemos en cuidado intensivo que muchas de ellas no tienen un impacto real sobre la mortalidad cuando las han evaluado en estudios grandes sin embargo lo seguimos haciendo yo soy un convencido sin ser este mi campo que la posibilidad la gran posibilidad que tienen estos pacientes de sobrevivir a un síndrome tan severo como este es reperfusión temprana posiblemente balón o no dependiendo de cada situación y un manejo en cuidado intensivo de una reanimación por metas y un cuidado intensivo bien hecho para que estos pacientes puedan sobrevivir muchísimas gracias 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 ¡Gracias!